Son las 8.51 minutos al ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar y de baulantes de PK24. Es la primera crema clínicamente probada para lograr un efecto tensor y tonificador de la zona íntima de la mujer, teniendo como resultado aumentar la sensación de placer femenino. Adicional a eso se puede usar a diario como cosmético. PK aporta hidratación. Empieza a hacer efecto 10 minutos después de la aplicación y dura 24 horas. Está hecha a base de ingredientes naturales y aprobada por la FDA, 100% seguro. Si quieres disfrutar todavía más tus relaciones íntimas, usa PK24. Disponible a la venta en todas las farmacias de la cadena Carol GBC, Los Hidalgos, donde quiera que tú quieras. Así que ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes, cariño. Y recordarles que Steel Factory es un gimnasio totalmente personalizado. Yo quiero leer ese anuncio totalmente personalizado y con online coaching, con un servicio óptimo y resultados reales. Horario de 6 de la mañana a 8 de la noche. Su Instagram es Steel Factory Crossfit y su teléfono 809-692-5043. El dominicano está hecho de sabor y es Country Club. Desde que nos levantamos siempre estamos contentos, menores, viejos, con música por dentro. Ya escuchaste en YouTube Hechos de Sabor creada por Country Club. Busca la canción y disfruta de lo que estamos hechos los dominicanos. Country Club, Hechos de Sabor. Bueno, este fin de semana estuvimos por la zona de Las Terrenas. Gracias a la gente de Casa Grande en Las Terrenas. Lo pueden seguir en Instagram, búsquenlo Casa Grande, el lugar muy chulo. RD, Casa Grande. Casa Grande RD. Nos invitó a nuestra amiga Francia, de Francia Travel, también se llegan a Francia. Y debo decir que yo tenía tres años que no iba a Las Terrenas. La última vez que fui a Las Terrenas. ¿Esta es tu primera vez? Sí. La última vez que fui a Las Terrenas fue a la Casa Presidente, a la zona de Las Terrenas, que yo fui por ahí. No sé dónde quedaban, pero era una playa, playa, playa ballena. Por Cosón, playa ballena, una plaza de esas. Ahí fue la Casa Presidente, una vaina muy, 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 muy chula que se hizo en el 2016. Desde entonces no había vuelto a Las Terrenas como pueblo. No iba desde el 2012. O fresco, men. Tenía, claro, porque de que la canalla tomó Las Terrenas en Semana Santa, en mi top of mind, Las Terrenas tomó otro tipo de posicionamiento. Pero resulta que Las Terrenas sigue siendo un lugar deseable para ir, fuera de la temporada en lo que la canalla ropa el lugar. Y debo decir que en cualquier época del año usted puede ir, excepto Semana Santa. Y este lugar al que fuimos, muy chulo, muy familiar, con atenciones personalizadas de sus propietarios, puede hacer que la experiencia sea mucho más chula en Las Terrenas. Yo visité el Mosquito. visitamos. Hay un bar que se llama Replay. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama en el que ustedes bailaron allá arriba? Ese se llama... ¿Qué sé yo? Allí arriba. Que tocamos, que tocamos. Que ahí, que las, las damas del lugar eran televidentes tuyas. Sí. Pero yo no sé. Pero fan. Yo nunca vi el nombre de ese set en el Instituto Supierre. Estaba muy rey. Se me olvidó el nombre del lugar. Y había otro que se llamaba Lollipop. Por eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, anduvimos. De verdad que en Las Terrenas es un lugar encantador. Y agradecerle a... ¿Dónde fue el nombre del cubano? Cuba, Cuba, dile Cuba. A Cuba. A Cuba. A Cuba. La esposa se llama Marie. Marie, sí, qué francesa. Marie, tremenda, tremenda. Sí, ahí. Riffcliffe. ¿Cómo? Riffcliffe. Sí, sí, sí. Y la esposa Marie. Y sí, sí, sí. Muy chulo el sitio. Ya estamos armando un viaje para la terrena a otro grupo de amigos. Volvemos para el mismo lugar. ¿Te gustó? Sí, yo fui acompañado de Adriana y de un amigo. Y debo decir, del alma de la fiesta. Sí, pero resultó ser el centro de atracción. El alma de la fiesta. Hasta abajo todo el tiempo. El alma de la fiesta. Hay que decir. Así que... Él se llama Jif Klicordivi. Me escribe por aquí mi amiga Manuela, que lo conoce. Vayan a Las Terrenas. El lugar está increíble. Yo voy a cambiar mi discurso con Las Terrenas porque, obviamente, yo dejé de ir porque en Semana Santa era... Se echó a perder Las Terrenas. Sí, sí. Sube la cámara. Y si hay algo que hay que reconocerle a Las Terrenas, que a pesar de que ese episodio sucede cada año, no se ha cabaretificado cien por cien. Ahí sí. Ahí sí. Y de hecho, él dice, él nos decía ayer que la... Que en la Semana Santa pasada fue el caos más grande que él ha vivido en el tiempo que tiene viviendo Las Terrenas. Pero que aún así, en el área que es como exclusiva, que es donde está el negocio de él, Playa La Ballena, Playa Bonita, que es esa área. Sí, sí. Y demás. Que no dejan entrar a esa canalla que dejó todo. El canallaje, maldita canalla, Villajuanera. Una cosa increíble. Esa misma agenda que no dejan entrar a Central Gastronómica. ¿No te dejan entrar? Central Gastronómica. Sí, mimo. Si te vas a dormir en la cama de una jipeta para Las Terrenas. Ay, no, mi amor. No, no luces por la puerta. No eres el público de Central Gastronómica. Si parte de tu equipaje es un colchón de esos que se enrolla. O un colchón. Si tu equipaje para ir a Las Terrenas es un bulto de asuano y una cama inflable, no te van a dejar entrar a Central Gastronómica. Chupo. Si tú eres de los tigres, no, yo duermo donde sea, hasta el acero cero coco. No te van a dejar entrar a Central Gastronómica. A que lo sepa. Así que ya lo sabe. Ubuque es un maldito seto, un carachón. Cero cero coco y la chelona en la playa. La chelona en la playa. Yo no sabía. Sí, pues entonces muy chulo y de verdad que me gustó reencontrarme, reencontrarme con 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 las terrenas, haber hecho las pases. El mar estaba hermoso el sábado. Estaba para postales. Adriana subió una foto que subió Adriana que se la tiró Jefferson, que yo no sabía que era tan buen fotógrafo. Gracias. Le tiró una mega foto. Está publicado en el en el en el Instagram de Adriana y ahí pueden entrar ver ustedes conocer un chema. Pueden entrar a la a la a las redes de casa grande. Bailamos muchísimo el sábado, la noche cubana. La noche cubana, sí. Hubo gente que se puso brava. Yo cuando a dónde quedaste operada. En la habitación 3 tengo su llave. Pero déjame decir que en el mosquito, yo en el mosquito, yo todavía ligo. Lo más importante es que yo ligo. O sea, yo todavía ligo. A tu edad. Mi ego, Peter, mi ego está por el piso porque ya estoy entrando en la curva donde ya uno empieza a no gustarle. Me vio un espejo, me vio una barriga que yo estaba depresivo. Atención, Yulisa, tiene que retomar este cuerpo, hacer lo tuyo nuevamente. Atención, pollo, volvemos a las clases de horas. De horas teóricas. Vamos para allá. Me vio un espejo y de verdad que yo mismo me... O sea, dije, ¿cómo yo le puedo gustar a una gente? Pero usted en el mosquito. Y había muchos oyentes del programa que estaban esa noche ahí en el mosquito. Es verdad. Y me gustó el grado que volvió. No, yo volví porque dejé algo caliente al lado del bar. Mira, una de las cosas que más me gustó del mosquito, lo debo decir, es lo increíble que los perros pasan delante de la gente y la gente... Y la gente y el perro. O sea, yo estoy en el mosquito hablando con Alberto, un boche, y veo que la gente está abriendo. Un perro pasó. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Verdad? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No. Históricamente, Las Terrenas es una de las ciudades aquí en el país donde hay mayor cantidad de perros de la calle, pero que están vacunados, que están apadrinados. La gente que vive ahí en Las Terrenas. Yo te digo que es la primera vez que yo fui a Las Terrenas hace 10 años. Y en esa época había una fundación, que había unos alemanes, unos franceses y unos suizos, que ellos se encargaban de salir a darle comida a los perros todos los días. Sí, chulo, qué bueno. Sí, y el veterinario del pueblo se encargaba, claro, no era gratis, porque ellos colectaban dinero y pagaban la vacuna y mantenían a los perros vacunados, muchos de ellos, para que no se reprodujeran también. Pero tú viste el cirulay negro que estaba ahí con nosotros. Rambo. O sea, no es día ese perro, y ahí entre uno, tranquilo, entre los pies de uno. Sí, sí, sí. Bien. Yo hasta jugué con Rambo. En Las Terrenas los perros cuentan. Sí. Así que... Los perros de Las Terrenas sí lo dejan entrar a Central Agronómica. A ti no, a ustedes no. Qué pena. Qué mal. Entonces, gracias a la gente de Casa Grande, gracias a Francia y a Yulisa, que se ponga donde capitán la vea, porque de verdad que yo me vi en el espejo y dios mío, ¿cómo yo he perdido encontrar pareja con este cuerpo? Con este cuerpo. Yo no me imagino cuando a mí la gente me ve desnuda. Ay, Dios. Siempre hay alguien, siempre hay alguien. Siempre bueno. Sí, 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 pero me gustó que por lo menos yo, yo pude hacer un, un... Levantaste. Levanté algo, sí, 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 sí. Yo también. Ya te diste cuenta que tú... Y en Ripley también levanté algo. Ah, en Ripley también. Lo que pasa es que lo de Ripley estaba muy borracho. Ay. No, estaba en esa vaina, ¿no? Borracho yo coge... Pa' borracho la cama, este que está aquí. Este que está aquí, claro. No va a mandar gente borracha. No joda a nadie. Pues ya venimos, no se vayan comerciales, y aún siguen más cosas aquí en Darío de la Vallada. Así que gracias a la gente de Casa Grande. Un abrazo.